Hace tiempo que ya estoy sonando con su piel Y no sé lo que me pasa Me provoca porque quiere que yo sea infiel Manda a Ubi por el WhatsApp Yo que estaba tan tranquilo, ay mamá No me entiendes que la voy a liar Mi mujer tiene un don y ella se va a enterar Pero me gusta su amiga Y la noche me llama y está prendida Y yo me voy a volver loco Porque no para de mandarme fotos Una vez yo voy Manda a mi amiga, por la noche ella me escondía No te vas a volver loco Ya que está de mi doctor Una vez y otra vez Yo te dije que te alejara Desde lejos niña se te veía cara mala Tú sabes conmigo me gustan las cosas claras Y cuando quieras niña nos vemos la cara Esta noche vamos a beber Baby de lo que quieras Solo será por una vez Oye bebé si no se entera Esta noche vamos a beber Y de lo que quieras solo será por una vez Si no se entera Dale, ponte pa' que suene Me gusta ese booty cuando tú lo mueves Sé que soy el único que por la noche tiene Ella saca el bazooka, yo en la K-47 Pero me gusta su amiga En la noche me llama y está prendida Y yo me voy a volver loco Porque no para de mandarme fotos Una vez y otra vez Ya no se te vea mi amiga Por la noche ella me llama escondida Tú te vas a volver loco Ya que te vea mi tonto una vez y otra vez Ay, lo siento pero palabras no hay Lo siento pero miro su seca Ay, algo me dice de tu niña Dale, cómetelo a tu navidad Es la que hay Se pone la cosa mala Tú no sabes bien cómo está ahora Eso no para Ya no crees na-na Tú mujer muy buena Pero tú no te has idea De cómo pasarla con la mala Esta noche vamos a beber Baby, de lo que quieras Solo será por una vez Oye, bebé, si no se entera Esta noche vamos a beber De lo que quieras Solo será por una vez Si no se entera Pero me gusta su amiga En la noche me llama y está prendida Y yo me voy a volver loco Porque no para de mandarme fotos Una vez y otra vez Mi amiga, por la noche le llama a escondida Tú te vas a volver loco Ya que te vea mi tonto una vez y otra vez Dale, ponte pa' que suene Dale, ponte pa' que suene Dale, ponte pa' que suene Te mucho sepulgo y te lo mueves Dale, ponte pa' que suene Dale, ponte pa' que suene Y no valga, mala rodilla